sus dueños ahora sí gracias dicen que todas las mascotas se parecen a sus dueños son entonces son celestiales como yo viste ahí va ahí está tiene un corazón tan bueno que dios dijo vengan rápido para donde me que yo las voy a mandar a cuidar a jenny de otra manera oye me dicen que les parecen tanto a sus dueños que hasta celos como nosotras tienen y hay que preparar el hogar como cuando viene un bebé nuevo igual las mascotas para cuando viene un nuevo miembro a la familia vilma gómez nos trae los secretos de cómo preparar tus mascotas para entrar otro miembro a la familia hola vilma cómo estás muy bien gracias y muchas gracias por la invitación una vez más me encanta estar con ustedes cuéntanos de eso hay celo entre las mascotas tengo un perro y ya un rato sabes que últimamente se habla de la personalización de las mascotas que hacemos todos o sea todos es mi niño hay muchas personas que están en contra otras como yo no estamos en contra pero la verdad es que la lo que son los celos son unos sentimientos que son en base a la razón pero realmente las mascotas sí tienen o sea ellos se razonan aunque no como nosotros nosotros obvio que estamos a un nivel mucho más elevado pero eso sí razonan y tienen esos sentimientos de celos o sea totalmente que uno lo ve lo siente y ellos lo demuestran bastante bien territoriales territoriales lo no solamente con un nuevo integrante siendo un bebé puede ser otra mascota puede ser hasta señores se va la doméstica de la casa y los animales lo demuestran porque quizá con una doméstica se sintieron tan apegados que llega a otra que no es tan cariñosa y se siente que los animales no le gustan totalmente entonces qué pasa cuando llega un nuevo bebé cuando estoy embarazada y ya tengo la mascota o quiero ya tener un compañerito para mi mascota porque hay mascotas yo siempre recomiendo cuando hay perritos ya que tienen ocho nueve años entrar otro integrante para que la transición de lo que es normal en la vida que es la muerte no sea tan fuerte para nosotros y para ellos mismos cuando ya están en la edad geriátrica y se entra otra mascota rejuvenecen parece que es parte de los celos pero se ponen más activos más como que ya la parte lo he notado mucho en perros y gatos o sea que lo que tenemos que hacer es lo primero estar en todos los momentos las etapas estoy embarazada y tengo que enseñarle a la mascota lo que es la cuna los el poner la oler hasta la ropa que viene todo lo que va a pertenecer a la nueva compré otro mascota tengo otra camita todo eso tiene que ese territorio lo tiene que tener también ya olido y mira que en redes sociales sumando a eso veo mucho justamente cuando entra ya un miembro de la familia sea un bebé ponen a las mascotas mira esta es la ropita esta va a ser la camita lo ponen a olfatear lo todo incluso cuando ya el bebé ya nació ponen pequeñas cositas que haya tocado el bebé que tenga el olor para ir acostumbrando a la mascota que viene ese nuevo integrante y tampoco aislarlos o sea no podemos ahora está la habitación donde siempre yo tenía mi estudio pero como ahora va a ser la habitación de la niña voy a tener al perro que siempre su en el estudio lo voy a poner afuera en el pasillo para que no entre error tiene que dejar compartir todo porque al final van a estar compartiendo sea primero a las primeras dos semanas quizás la madre va a estar celosa pero al final es la misma casa la misma familia yo tengo familias que es bellísimo ver cómo los perros se ponen abajo de la cuna proteger a su nuevo integrante entonces esa vínculo es muy importante claro sea sea un bebé o un nuevo perrito o gatito tenemos que estar con ellos presentes en el momento de la comunicación las primeras semanas siempre cuando estén juntos ahora bilba tú que eres más de gatos, quiero saber cómo tú te sientas con un gatito, de que te voy a traer otro ¡miau, miau, 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 dime. No, lo primero que yo hago es ponerle, si tengo dos cajas de arena para mi gato, poner dos más. No pueden compartir un área que es tan territorial. El gato va a estar orinando todas las esquinas de la casa, porque no quieren orinar juntos. Entonces, por cada gato, dos cajas de arena. Tengo que tener las otras dos cajas de arena también, que no compartan algo tan íntimo. Esa es mía. Exactamente. Dos platos, aunque coman del mismo plato, pero que sientan que cada quien tiene su área, aunque no la tengan, porque van a compartir. Pero lo que es muy importante, los primeros, y más con perros, con gato no va a haber un problema de mordida, pero con perros sí. Entonces, necesitamos que en ese momento, que el viejo está celoso, gruñendo, agresivo, en ese momento le damos mucho cariño. No cuando está gruñendo, sino cuando se están presentando, le tenemos que dar a la mascota, que está con nosotros todos estos años de vida. Mucho cariño para que se sienta. Que es algo positivo, lo que está llegando. No estoy dejando darte cariño, sino te estoy dando un poco más, porque llegó otro integrante. Hay problemas con los mascotas que pueden ser compatibles. Llámese un pajarito y un gatico, como tú los presentas. Porque tenemos problemas de que se pueda suelter un pajarito, porque adiós. No, porque se puede comer, no, porque imagínate que el gato se va a comer al pajarito, ese es el problema. Me he escuchado malas experiencias. Ay, es que yo tengo miedo. Eso me pasó a mí. Yo una vez, en cuando los cumpleaños, que odio ya eso, yo era una niña, me regalaron un pollito. ¿Tú no se acuerdan que los tiempos de antes regalaban un pollito? ¿De colores que iban a durar tres días? No, gracias a Dios que no tenía colores. Yo estaba muy feliz con mi pollito, yo tenía mi salchicha, que era mi hija, y yo con mi pollito, llego del colegio y no, pío, pío, no, no era un pollito. Y cuando corro, tampoco veo a mi salchicha. Abajo de mi cama, con la, el pollito en la boca. Sí, y hay algo muy interesante en eso, porque no creo que yo tenga la conciencia de entender, este es otro ser vivo, que comparte contigo el espacio, no un juguete. Como tú guieres un día besándolo y empezó a lamperlo. Las mías, por ejemplo, al ser perros grandes, entiendo en su mente que ellas creen que todo lo que es más bajito que ellas es juguete. Y han habido momentos donde un pajarito, por ejemplo, que se posan en tu casa, ya colocan un mal día, ya los que no sabían es quién vivía ahí. Y viene mi perra con un pajarito en la boca, y yo como le explico qué es ese animal de su boca. Pero una cosa, entonces cuando el asunto viene con el celo con un nuevo integrante en el caso de un bebé, ¿cómo uno puede manejar esa situación? Porque de repente, el bebé puede estar en su cunita, y el perro o el gato anda en la casa completa, usted está en la cocina cocinando, se descuida. Puede pasar lo que sea. Puede pasar lo que sea. Entonces, ¿cuáles son las prevenciones que uno tiene que tener en caso de que uno vea que su mascota presenta síntomas o por lo menos esas cualidades de una mascota celosa? Sí, los primeros pasos son darle a oler todo lo que ese nuevo integrante va a tener. Y el segundo es que sea dos semanas, sean tres o un mes. Siempre estar juntos cuando estén juntos. O sea, no dejarlos solos. Pero porque como humano nos vamos dando cuenta cuando ya no hay un problema de que pueda ser agresivo. Entonces, vamos a estar siempre conviviendo. Estoy con mi, le presento al bebé, me quedo con el bebé, luego lo pongo en la cuna, sigo haciendo cosas, pero la mascota está dando vuelta. Me voy con la mascota yo a la cocina, cierro la habitación, no puede estar, ya hay tantas cámaras, que el niño nunca va a estar solo. Y ya con el tiempo de semanas, me voy dando cuenta que el perro está ya compenetrado, responsable, se siente mí, lo mío es la cámara, yo soy el que cuido y los voy a dejar solos. Eso se va generando y es bellísimo el vínculo de un perro con un niño. Y creo que una parte importante no es solo si es violento, es porque el animal sí tiene más fuerza y no necesariamente sepa medirla con un pequeño integrante, que es un bebé, que cualquier empujoncito... Se fue. Y saben, los perros saben cuando son niños. Yo tenía mi salchicha, como es que esa fue. Y por ejemplo, me acuerdo un día que mi madre me ve cuando yo le muerdo la nariz, pero yo como niña, a la perrita, y la perrita se fue llorando. O sea, la perrita no me mordió para atrás. O un día también que yo, una para ti, una para mí, una para ti, y cuando ya ve... El helado. El helado. El helado. Una para mí, una para ti. Y llamo inmediatamente al pediatra, y el pediatra dijo, no te preocupes, que no es la primera vez que comparten el helado. Sí. Eso fue la primera vez que tú lo viste. No es la primera vez que ellos lo hacen, no es el primero niño que lo hace. Todo tuyo, todo mío, todo tuyo. Pero eso es, porque en mi casa siempre fueron, fuimos dos niños, la perrita y yo. Entonces, aunque yo pensaba que eran mi niñera, pero eso es precioso cuando crecen juntos. Cuando tú me decías lo del ave, siempre se coge que el más débil sea un gato, un ave, sea el primero que entre a la casa. Y luego el siguiente, que sea un perro, sea el segundo que ella vea que ese territorio está ocupado y que tú eres un segundo. Si se hace el revés, entonces, sí es difícil. Con gato no es tan difícil, porque el gato se sube, el perro va a estar abajo ladrando. No hay problema, porque el gato puede trepar. Pero ellos se respetan, entonces, esa jerarquía, aunque sean más diferentes. O sea, si un gato llega, que se llegue de último. Si usted tiene pajaritos, ya saben, y quiere un gatito, que sea el último. Si no en un pleito, ellos se van a dar cuenta. Claro, no, y yo tengo, por ejemplo, una amiga que tiene tres guacamayos, muchísimos perros, ella se lleva a su casa a Samana con un guacamayo y varios perros en el carro, todos dando vueltas, como una familia, porque todos se han criado juntos. Y el guacamayo es un animalito freco. Sí, atrevido. Se siente que es otro dueño de una casa. A mí me tocó una experiencia en un guacamayo líder. Mira, con papi. Porque tú sabes que mi papá es evanista, y a nosotros nos tocó ir a una casa donde había uno. Y el dueño mismo nos dio como unos cascos. No, para prepararse. Preventivo. Y él le dijo, pónganselo, porque si no, no lo vamos a poder trabajar. Mírame, y así mismo fue. Nos lo pusimos, y en lo que estábamos sacando cosas, él se enganchaba, tan, 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 se iba. Volvía a los cinco minutos, tan, tan, tan. A golpearte la cabeza. Y así nos ha pasado el trabajo entero. Loco por darle con el caca. Hay una curiosidad que me queda pendiente, y es que, por ejemplo, eso es cuando uno tiene un nuevo integrante en la casa. Pero, por ejemplo, se hace un cumpleaños de unos primos, y hay niños en la casa. En mi caso, voy a poner el caso mío, mis perras, o sea, se vuelven locas. O sea, ladran, y es como que... ¿Con los niños? Es como que dicen, hey, tú estás en mi territorio, y tú te ves otro, como que tú y yo, no podemos estar. Estamos letrán. Pero si los sueltas, obviamente lo que quieren darle como mucho cariño y volarle arriba. Pero mientras esté esa barrera de por medio, sí ladran muchísimo, en específico, a los niños. Claro, eso es porque en tu casa no hay niños. Entonces, ellos no ven lo normal. Es como cuando dicen, que hay perros racistas. No hay racistas. Es que si viven con una familia alemana, a mí me van a ladrar. Entonces, ¿por qué hay que torturar un perrito que nunca va a tener un niño en la casa con cumpleaños? No lo lleve. No vaya. No fue yo que lo quise hacer. Vilma Gómez, ¿dónde te puede conseguir la gente? Sobre todo en el este, que nos escuchan bastante. Saludos por allá por Punta Cana. Excelente. Estamos, tanto en Santo Domingo como en La Romana, en Animes Veterinaria, en Santo Domingo, en Naco, en la costa de México número 10. Y estamos también en La Romana, en el centro de la ciudad, al frente del Parque del Obelisco. Y puede seguirnos en las redes Animet RD. Ahí está, Vilma. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Buenas tardes.